Por ahora hablamos de la mesa de diálogo entre el gobierno y el Comité del Paro. Los bloqueos de vías en el país siguen siendo el tema definitivo. Hace unos minutos terminó la sesión de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones? Sebastián Amaya, usted tiene toda la información adelante. Patricia de Televidentes, muy buenas noches. Pues definitivamente los bloqueos siguen siendo ese punto de discordia aquí en estas negociaciones. El Comité del Paro, o el gobierno más bien, ya señaló que se ha llegado a un acuerdo a 16 precisamente de los 30 puntos en los que se está hablando aquí en materia de garantías y derecho a la protesta social. Sin embargo, el gobierno manifestó que las preocupaciones siguen en torno a esos efectos económicos y sociales que están generando los bloqueos. Nos preocupa el efecto que están teniendo estas continuas manifestaciones con el pico del COVID. Nos preocupa que no estén llegando los insumos de medicinas a los hospitales. Nos preocupa que el tema del costo de la vida, que era una preocupación original de estas manifestaciones, hoy en día esté disparado por cuenta de la escasez. Los sindicatos ya hablaron y sentaron su posición sobre la injerencia que tienen en esos bloqueos de las vías y también sobre su capacidad de toma de decisiones para los levantamientos de esos bloqueos. Ante el reclamo de manifestantes en las calles que alegan que el Comité del Paro no representa sus exigencias, los sindicatos respondieron. Sería irrespetuoso decir que representa a todo el país. Seríamos irrespetuosos. Pero aquí hay diferentes procesos, organizaciones sindicales, sociales. Además, reconocieron que el poder de levantar los bloqueos en vía no está en ellos desde Bogotá. Se están llevando esos diálogos, procesos autónomos en cada una de las regiones con los alcaldes y los gobernadores y serán ellos quienes puedan llegar a esos acuerdos. No depende del Comité Nacional de Paro. Mientras avanza el diálogo, la Iglesia insiste en que continúa la búsqueda de soluciones. El hecho es que estamos aquí el gobierno, el Comité del Paro, los mediadores para buscar soluciones y fórmulas adecuadas. La consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y quien participa de la mesa, cuestionó la petición de los manifestantes que exigen que las protestas se desarrollen sin presencia de la fuerza pública. Me pregunto entonces, ¿cómo garantiza el Estado la protección de la vida y los bienes de todos los casos de violencia? Mientras tanto, siguen los llamados a manifestaciones. La próxima será el miércoles de la otra semana. Las conversaciones avanzan, pero a paso lento. Mañana viernes a las 9 de la mañana, las dos partes retomarán esta reunión y continuarán con sus diálogos. Nosotros seguiremos, por supuesto, atentos a cualquier desarrollo y a cualquier resultado de estas negociaciones. Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias Conectados 24 7.